Cinco pequeñas historias con un gran significado. Un día todos los habitantes del pueblo se juntaron para rezar por la lluvia, pero el único que llevó paraguas fue un niño. Eso es fe. Cuando lanzas a los bebés en el aire se ríen, porque saben que los vas a coger. Eso es confianza. Todas las noches nos vamos a la cama sin ninguna seguridad de levantarnos a la mañana siguiente vivos, pero aún así ponemos la alarma. Eso es esperanza. Vemos el sufrimiento del mundo, pero aún así nos casamos y tenemos hijos. Eso es amor. Y en la camiseta de un hombre muy mayor ponía lo siguiente. No tengo 80, tengo 20 con 60 años de experiencia. Eso es actitud.